Que dice mi gente, familia, aquí estamos a pagarle a tope a ese Yayo Rosales, Athletic Club de Bilbao Que bien me lo estoy gozando y pasando en esta serie, de verdad Ahí con el cambio de reglas que en general ha molado Ya os digo, para los que seáis más reacios a esas a meter muchas reglas en la serie Creedme que estos cambios de tiradas y tal os van a molar porque van a ser muy poquita tirada durante la temporada Lo justito y necesario para que tengamos un poquito de miedo en el cuerpo, tío De que nos puedan robar algún jugador, de que no vayamos ya desde el minuto uno Utilizando el juego como si fuera una marioneta, en plan manejándolo todo a nuestro antojo Y haya un poquito de área en G de aleatoriedad que nos lo pueda llegar a dificultar en según qué momentos, ¿no? Así que señores, vamos a darle caña, vamos a disfrutar de lo que se viene Con un Gerai que gana la titularidad, que me lo pedíais muchos por tema de que es más joven que Martínez Y a mí la verdad que, oye, no sé, en un principio los stats no me parecían muy tal Pero en el juego, en el partido sí que me moló, así que bueno, ahí está el tío, ¿no? Y señores, se confirma lo que me imaginaba, tío, problemas Iñaki Williams le baja la soltura siendo extremo, tío Qué cagada fue lo de cambiar a Iñaki Williams a extremo sin necesidad ninguna, tío Qué cagada fue eso, tío Y es que lo peor es que no me deja cambiarle a MD ni a MI, tío Es lo peor, tío 69 semanas, tío Cuando un jugador está relativamente en forma, avanza normal, forma normal Claro, la forma le ha bajado por haberle cambiado recientemente Yo le voy a volver a poner a MD, tío Aunque eso le pueda joder un poco la progresión Pero me renta más que se arregle esa mierda pronto, ¿eh? En fin, es lo que hay, ¿no? Partido contra el Levante, chavales, estamos séptimos Ellos van por debajo nuestra, pero no muy lejos Así que es partido para jugar Ahí veis un poquito el plantel de ese Levante Y no hay mucho que decir, salvo ir y reventarla toda, papá Así que vamos a por ello Y a ganar a ese Levante o al menos a intentarlo Voy a crear por ahí predicción para que podáis ir participando Y vamos a ver cómo van los partidos en el día de hoy, ¿no? Ahora que me fijo en el FM no era, eh... Rosada el nombre Era Rosada, era Yayo Rosada Rosada, Rosada Rosada no me suena muy bien, ¿eh? Era Rosada, Rosada Vamos a por ello, chicos Que no se diga Venga, se está animando Vamos a darle el día de hoy a ese pedazo de Atleti Que la verdad que está en un momento bonito Con gente que va saliendo de la cantera Que va demostrando su nivel Y eso siempre mola, ¿no? A ver, Batket, a ver si la puedo abrir a banda, tío Vale, Iñaki Qué bien robó ahí ese La presión ahí fuerte Vamos a presionar ahí todo lo posible Mira a Klerk ahí también Yo pensaba que Klerk Tenemos una partida esa vez en Fútbol Mane En el canal de Caps FM Con el Levante Y pensaba que Klerk lo ficharon en la partida Pero no, no Es jugador real del Levante Vamos a la banda, tío Qué buena esa Métela a Muniain ¡Ojo! Iñaki Iñaki de mi vida Una primera llegada Venga que al Levante y quedarle duro Voy a poner de hecho ofensivo, tío Porque el Levante va con defensa de 5 Y creo que va a ser bastante clave hacer eso, ¿no? Yuri Verchiche Vale, tengo un cortito Abrimos ahí a la banda Y vamos moviéndola, chavales Dale, Kappa Vamos con Vencedor Abro ahí con Zarraga a banda Por dentro Yuri Abro con Muniain Llega bien ahí mi hombre Kappa Casi Por recordadme que nunca ponga extremos, tío Que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido con Nico, eh Que cuando vaya a cambiar a alguien Lo cambia MD Nunca extremo, tío Porque si no, problemas, eh Vamos ahí, Vivian Qué buena entrada, tío Eso es Mira, mira Iñaki, tío Se desmarca arriba Vamos en corto La muevo con Vázquez rápido Ahí entra Nico Ahí arremate malo, tío Venga, va, va Se puede, equipo Se puede Buen partido por ahora, eh Quien se amame Se tiene que notar que Que somos el equipo Que va con todas para ganar, hombre Y hoy no lo sé En qué mes estamos en la partida Pero puede que hoy terminemos la temporada, eh La verdad que estamos a un ritmo bastante bueno, tío Cuidado con Morales Bien vencedor Vamos ahí por dentro Abro ahí con Zarraga Buena apertura Dale Iker En corto Vázquez Pégala, loco Qué paradón de Aitor, chaval Venga, la colgamos Vale, Muniain Venga, vamos a por ella Bien, Vázquez ahí ayudando al equipo Vamos, Kappa Dale, vencedor por arriba Abre Zarraga Por dentro, Yuri Vamos ahí con Vázquez Se revuelve Vázquez Vázquez Joder, qué bien hacen el autoblock, tío Qué locura, tío Complicadísimo encontrar por ahí un hueco Ojo Morales que nos la puede hacer, eh Nos la hizo Morales, eh Verás tú, Vázquez Verás tú, Vázquez Bueno, es que sacarle el portero Y te la lía la máquina Increíble, eh Primero de Vázquez, primero del levante, tío No habían hecho nada En estos primeros compases de partido Pero bueno, es lo que hay, eh Una buena gestión rápida arriba Deja sola a Bardi frente a nuestro portero, tío Yo se lo saqué Para ver si se ponía nervioso un poquito Bardi Pero La picotita nos la clava Increíble Pero bueno, esto acaba de empezar, chicos Vamos, Vázquez Dale, Iñaki Vamos, Iñaki Vázquez ¡Tómalo! Sí, a tope el canterano, tío La joyita del Atlético, eh Dale, Vázquez Estoy deseando de que llegue a 60 de media Para poder ver el potencial que tiene, tío Estoy deseando, loco Ojalá tenga potencial Tiene 4 de pierna mala Que me dijiste hace poco Que recordara que es zurdo Vázquez Tiene 4 de pierna mala Y 5 de filigranas Y es que lo tiene todo para triunfar, tío Qué buena Iñaki ahí, eh Vale, te va, Iñaki Te va, Iñaki ¡Eh! Vaya patada Eso es roja, hombre Eso es roja, tío Eso es roja clarísima Hombre, que sí Venga, Samuel Samuel unti tiene el levante, tío No me había dado cuenta, eh Me has tenido que meterla, eh Voy a ponerla aquí No, mal Nada mal A ver si Le doy en verde ¡Buena! ¡Toma! ¡Guau! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Muñáis! ¡Cómo no te voy a querer! Ahí está Mira qué chicharro, chaval ¿Y esto qué mierda es? Ya están robando No lo dejan ver ni a replay, eh ¿Oportunistas? A la tela, eh Vale, vale ¡Grande! Menuda remontada que hemos pegado en este primer partido, eh Vamos a banda Vale Vamos ahí con Vázquez Mira, mira, mira Mira las elásticas ahí Al aire, eh Increíble, mi hombre Vázquez Una apertura ahí La cierran bien Seguimos ofensivos, tío Quiero intentar meter el tercero Para ponernos a dos de ellos Y ya poner equilibrado Y tener ya Casi, casi el partido cerrado, digamos, ¿no? Con un par de goles ahí de ventaja Bien ahí, Yuri Vamos, Tárraga Ay, ese pase de Nico por dentro es muy malo, tío Vale, va Bien, 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 bien Estamos ahí, estamos ahí ¿Qué pasa, Kuki? Se ve raro Hay que adaptarse a esta cámara Al principio es normal que los que no habéis visto nunca esta cámara Pues os cueste Pero es la cámara más real Y la que más inmersión Pues eso, de realismo le da a la partida, yo creo, y al juego Es una pasada Mezclar esta cámara con los Sliders Es una gozada, tío Bueno, también hay que tener en cuenta que el Levante está como uno menos Desde la tarjeta O sea, desde la falta esa, ¿no? Que fue falta y gol Pero, bueno, y esto nos va a venir bien igualmente Para pelear el tercer gol, yo creo, ¿no? Así que hay que ir a por ello Se tiene que notar que está en juego uno menos Samuel Untiti Me he quedado loco, ¿eh? Cuando he visto a Samuel Untiti con el Levante Estos fichajes ahí, todos randoms, ¿eh? Ya mismo iba a tener el Levante La salvajada de sueldo que le pediría a Untiti, en la realidad De hecho, nosotros en la partida fue el Mana y lo tanteábamos a Untiti Nos lo ponían como fichaje clave a hacer Pero claro, ¿eh? Págale tú lo que cobra Untiti Sí, es imposible para un equipo como el Levante pagar algo así Vamos ahí, Nico En cortito Dale, Zárraga Vamos, Muniay Vamos, yo a Untiti Y el único sitio donde le veo es volviendo al fútbol francés Y bajamos el sueldo una barbaridad Allí, pero por tal de, pues Aprovechar alguna oportunidad, ¿no? De jugar ahí en su casa, quizá O si no, irse a la Premier Que sería la única liga que podría llegar a pagar En 70% Yo no digo ni el total de lo que cobra ahora Pero al menos un 70% de lo que cobra ahora en el Barcelona Y si no, pues eso A Francia y bajamos un montón la pasta Por empezado, a veces cero, básicamente, ¿no? Que no, gracias por el follow Vamos, Yuri Mete la Iker ¡Toma! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! Van saliendo cositas en esta Athletic, ¿eh? Van saliendo cositas en esta Athletic, ¿eh? Eh, ¿qué pasa, Simon? Bienvenido Exclamación Camp Entrenador Y tienes ahí el nombre y la configuración también Es la cámara esta de nueva generación de consolas, tío Nada, brutal Mi hombre Muniain, ¿eh? Brutal Mi hombre Muniain, ¿eh? Qué golazo de falta antes Y el chicharro ahora Tal como le venía Ha sido increíble también Y eso que no ha sido time finishing Pero la ha pegado brutal Grande pepelo ahí Uf, qué bien rollo, ¿eh? ¿Cómo se ha ido? Vamos, presión Buena esa Vamos para arriba Dale, Nico Ahí se queda corto el pase Pero bien, Vázquez ahí aguantándola Aunque la entrega le sale regulera Pues estamos en el momento Así que voy a poner equilibrado Estamos en el punto donde quería ver el equipo Estamos con superior en Umérica también A dos del rival del marcador Fluye todo mucho y muy bien Así que no hay que volverse loco O seguir así, ¿eh? Vengamos ahí Que quedan 18 minutitos Y esto lo tenemos muy cerrado Ahora haremos algún cambio Si hay alguna pausa Ah, y Vázquez Que igual no la hay, ¿eh? Este equipo muy de... Bueno, ahora me meto un pelotazo Puede ser fuera de juego No Uderson, cómo se ha ido, tío Cuidado el tiro Arriba Vale, pues aprovecho Que le ha mandado fuera a Roger Martí Vamos a hacer cambios Nico sale por Rodríguez Que también tengo que poner a Rodríguez Pero creo que está entrenando ya Vamos a meter a Moyá Por Zárraga Que es el canterano estrella del equipo Sin lugar a dudas Y va a entrar Villalibre arriba probablemente, ¿no? Voy a quitar a Vázquez Le doy descans Nada, voy a quitar a Iñaki Williams Y meto por ahí a Villalibre Que descanse un poquito más Iñaki Que es para mí el fundamental Que nunca puede descansar aquí En los partidos como suplente En plan, siempre tiene ser titular, tío Qué contento estoy con este Atleti, tío Van saliendo cositas Ahí está Rafael Moyá El equipo poco a poco Va sacando gente buena desde atrás En plan del filial, ¿no? Mola, tío Mola lo que se está viendo Además me está dando una sensación Pues muy realista, ¿no? Aun siendo FIFA, ¿no? Que dentro le cabe Es un juego bastante arcade Me está dando una sensación De la partida muy, muy chula, tío Venga, quedan nueve para el final, chavales Cuidado por dentro ahí ¡Ojo el tiro! ¡Vamos, Unai Simón! Eso es enorme A ver si metemos uno más, ¿no? Y terminamos de matar el partido Hace mucho, tío Que no metemos una coleada en Liga, la verdad Llevamos con una racha complicadita Mira a Rodríguez Una de las nuevas incorporaciones ahí de la cantera Qué malo, eres así, ¿eh, tío? Ha fallado el pase Villalibre Y nos ha jodido toda la jugada, la verdad Es que es más malo Qué locura, ¿eh? Bien, ahí Rafita Vamos, Vázquez La pongo arriba Qué buena subida ahí ¡Ojo! ¡Uy, al palo! A la madera, tío Capa Oye, Simon, no sé si me has escuchado Pero si pones exclamación Camme entreno En el chat Escribes exclamación Camme entreno Te sale la cámara que llevamos, ¿vale? Que de igual te pillo un anuncio antes o algo Yo qué sé Vamos, Muniain Abra ahí convencedora banda Llega Rodríguez Ahí la saca la defensa Está lo de Levante Los pobres que no saben ya ni por dónde les viene Otra Muniain ¡Uy! La saca ahí todo Fernández Venga, va, la colgamos A ver, esa buena ¡Ay! Bueno, pues final Tremendo partido Tremendo resultado Victoria Del Atletic En un partidazo de locos La verdad Qué partido hemos sacado aquí, ¿eh? Increíble, tío Es el partido redondo Que tanto esperamos que llegara, ¿eh? Mario, bienvenido a las Polfolo Llevamos una racha complicada, tío Y menos mal que se ha venido, ¿eh? Ganamos El Lewis que se forra ahí Con los punteles La predicción Creo por ahí la siguiente, chavales Y me encanta, ¿eh? Como estoy viendo el equipo Ah, bueno, vencedor Por aquí solo quiero darte las gracias Voy a cerciorarme De que estoy entrenando también Al chavalito joven para MD, tío Al Rodríguez este Eh... Sí, para MD Perfecto Este es zurdo, ¿no? Crevera, ¿no? Bienvenido, Mario Que dice el tío Venga, pues avanzamos Que estamos ahí séptimo Estamos a dos del español Y jugamos contra el Betis Que supongo estará por arriba, ¿no? Decimo cuarto el Betis Pues es partido para simular este, ¿eh? Partido próximo es crucial Venga, voy a poner a Martínez Que quiere jugar Y no quiero que se caliente Y se raye y toda la historia Vamos a darle descanso Vamos a dar descanso a Geray Que ya tiene la... La confianza a tope Oye, y Nico Williams ha subido de media Aún estando entrenando para MD Mira, pues no me esperaba yo eso Ni tan mal Y le ha bajado otra vez la soltura Es que ya te digo Hay que ponerle de MD rápido, ¿no? Bueno, pues lo dicho Partido contra ese Betis Que es para simular Así que, pues nada Vamos a ello Y a ver cómo va ese partidito, ¿no? Vamos a darle caña Espero que ganemos 1-1 Bueno Bueno, ahí ha estado Metieron a Rafita de suplente Pero no se pudo sacar victoria, ¿no? Como he simulado La predicción para el próximo partido Que se juegue, ¿vale? Ah, vale Juega recuperado por ahí ¿Sanzet vuelve o qué? ¡Vuelve Sanzet! ¡Vamos! Que estuvo 3 meses lesionado Tío, qué bueno, loco Bueno, ahí es triste Martínez Por no haber ganado Y partido contra el Getafe Que va décimo Este partido es para jugar Pues venga A darle caña De nuevo Defensa de 5 Geray vuelve a estar convocado por ahí Y ahora le sube la soltura A Nico Williams Yo no entiendo nada Con Nico Williams, ¿eh? Pero bueno Bueno, está bien San Mames No hay mucho que decir, ¿no? No he convocado a Sanzet Para el partido Porque supongo que estará con tirita, ¿no? Está con tirita todavía Así que de momento No le voy a convocar Vamos a por el Getafe Que le podía haber puesto La equipación así de azul Pero bueno Sin más, ¿no? Vamos a darle caña Y a ver cómo va Pero ponlo en treno Entero Simon, mira Te lo pongo yo Y acabamos antes Tom en treno Entrenador Ahí la tienes, tío Todo junto, loco Bueno, vamos a por ella A ver qué tal, familia Ya a poner ofensivo, tío Yule Grappol Ya a ponerlo ofensivo el partido Porque van con defensa de 5 Esta gente defiende muchísimo Y no Y no me renta estar ahí Esperando Haciendo el tonto, tío Y con Vázquez la banda Vamos, Yuri por dentro Ale Mouniain Porque está ahí moviéndose muy bien Vázquez Y ese pase de gol también Venga, va Seguimos ahí a tope Y esa presión Aleñá era buena Vamos, Yuri Por dentro Zárraga Vale, voy con Vázquez Juan Gordito Zárraga La podemos pegar aquí Vale, Nico Ay Venga, estamos jugando muy bien Chavales Bueno Estamos jugando muy bien Hasta este momento Saca al portero Y le timo No, le timo Qué asco, tío Con el levante fue igual Una tontería ahí en una jugada Hay que tener cuidado con eso, tío Y un gol ahí Que se encuentra solo El delantero, tío Con el levante fue igual Pero bueno Ganamos 1-4 luego O sea que bueno 1-3 o 1-4 Ya no me acuerdo Pero ganamos Empieza la cosa complicada Aquí con el Getafe Mira, otra, otra, otra Otra que se viene Bien Unai No voy a sacar más al portero, tío Porque si lo saco Las picotas me las meten todas, tío Pues ahí Muniain Vale, Zárraga Vamos ahí con vencedor abriendo Porque está complicado A ver si no Vamos Vázquez No me hagas eso, Vázquez Vale, vencedor Ahí está Muniain Iñaki Abre Vázquez Por dentro Capa En cortito Iñaki Vamos Iñaki Uy Yo tengo PS5 La probaré Mola mucho como se ve Sí, sí Próbala Que en consolas de nueva generación Se puede Tanto en Xbox Series X Como en Play 5 Y moda, tío Es complicado Te va a costar Porque no vas a medir bien Las distancias Para regatear Cuesta también un poquito más Pero cuando te vas haciendo a ella Es súper chulo, tío Además que es más difícil Jugar así también Ella de paso Vamos a abrir ahí con Williams Dale, Yuri En corto No tengo aquí pase Vale, Muniain Vamos con Vázquez Vale, Vázquez en corto Dale, vencedor Mete a Williams Vencedor Está de un lado otro el balón, tío Estamos jugando muy bien, macho A ver si cae ya el empatito, hombre Que vaya tela Que no han hecho ellos nada Y van ganando, joder Vale, Vázquez De nuevo Iñaki Llega Vázquez ¡Oh! Casi, tío Venga, va, va Estamos ahí, estamos ahí A por ella ya, eh Se gana Ahí casi Vale, buena Vázquez Aguanta ahí La vamos moviendo Sube Under Cap Vamos ahora a abrir con él ahí el juego De nuevo por dentro ¡Uy, qué paradón, tío! De Soria Exclamaciones Liars Simons Y los tienes ahí Vale, Muniain Ah Esa tiene que ser nuestra, tío No Todo va por comandos aquí en el canal Bien, capa Ahí ese pase Vale, la ganamos Qué buena Vale, abre la banda Qué tocar Cuélgala a Nico Ay, un poquito más fuerte, tío Le faltó potencia ahí al centro de Nico Venga, va, va Seguimos tapando ahí Bien, capa Buenísima Vamos ahí tapando Estamos en ofensivo, tío Pero de momento muy bien el Getafe, eh La verdad Vale, portero Bien, Unai Venga, arriba, rápida Vale, vamos por dentro con Muniain Si se la puede volver Voy a Nico, voy a Nico, voy a Nico, voy a Nico Dale, Nico ¡Ay, Nico, por Dios! Era buenísima la jugada, eh La verdad que pillamos un contragolpe muy, muy bueno El pase de la banda fue brutal Pero qué pena Nico Que es malísimo todavía rematando, eh Tiene que mejorar muchísimo Pero bueno, es muy joven todavía Tiempo tiene, de luego Vale, Iñaki Abrimos ahí a banda Mete la Yuri Al remate Vázquez Vázquez es bastante tanqueta, tío Yo creo que para los remates Cuando vaya progresando mucho Le vendrá bien rematar también por arriba, eh Te lo pongo también, tío Tienes en el título igual el comando, eh Sliders Sin doble D Ahí está Ahí tienes el comando, tío Bueno, pues ahí empatito por ahí Del Barcelona por ahora Vamos nosotros a la segunda parte A ver si Se remonta esto, tío Está bastante de cara Es que han llegado una vez, tío Es que ni se acerca a nuestro área, tío Vale, entre líneas Ahí Una presión, presión ahí Vázquez Se roba Y a meter presión de equipo, tío No quiero meter ultraofensivo Pero voy a ir gastando la presión de equipo ya Que si no me parece insuficiente ¡Ojo! Yulen, enorme Muchísimas gracias, Yulen, loco Por ese me hace el Prime En el club de la corrida Sin mucha, mucha Pues el apoyo ¡Ojito, Muriáin! ¡Vamos! ¡Más que! ¡Vamos! Dedicadillo ahí al mano de Yulen Yulen, muchas, muchas gracias Macho, por el Prime Y por hablar así el canal, tío Enorme Muchas, muchas gracias ¿Crees que el Murcia ascenderá? Pues no lo sé, Mario La verdad Si te digo la verdad En poco que haya seguido este año Muchísimo la... Al Murcia Pero no lo sé No sabría qué decirte, ¿no? Soy un poco Booker Boomer igual, ¿no, Simon? No lo sé Pero bueno, no te preocupes, tío Que tú me preguntas Y yo te respondo Si se da la respuesta Y lo ha dicho, Yulen Muchas, muchas gracias, tío Por el apoyito Se agradece un montón Bueno, pues ahí está el empate Que de milagro Vázquez La saca, ¿eh? He visto ahí mi vida pasar, ¿eh? Cuando ha controlado Y no ha disparado de primera Se ha dicho Dios, la falla, la falla, la falla Menos mal que luego no la ha fallado, ¿eh? Pero Vázquez va brutal, ¿eh? Yo de verdad te lo digo O sea, estoy flipando con este Con este canterano Que tiene 51 de media, ¿eh? 51 de media, tío Y está metiendo a gol por partido, tío Yo flipo con Vázquez, ¿eh? No sé cuando tenga 60 de media Será como Ronaldo Nazario o algo así, ¿no? Será casi como Braidwood, ¿no? Una bestia, ¿no? Vamos para allá Vale, Nico Vamos ahí con Vázquez Míralo Maravilla Vázquez Le voy a poner de nombre Qué balón de... Bueno, balón un poco lamentable ya De partida contra el Elche Contra el Elche creo que empatamos En la primera fase de la temporada, ¿eh? Pero bueno, vamos a darle caña Esto todavía no ha acabado Y meter más presión de equipo, tío Que esto todavía no ha acabado Y como nos durmamos Al final nos meten otro, ¿eh? Una moneda de impresión ahí Joder, la robas Vale, nuestra De aprovechar para hacer cambios, tío Que luego no va a haber No va a haber tiempo para hacerlos Voy a meter... Es que a Vázquez no lo voy a quitar No me da la gana, tío Voy a meter a Rafael Voy a meter en banda A Rodríguez Y voy a meter también a Berenguer Y venga, tres cambios a por ello, ¿eh? Boomer, boomer, ¿no? Lo CED sí que vuelva a hecho un toro Sí, sería una opción también Sería una opción No sé si algún canter no ha salido del Atleti Que sea delantero y esté jugando fuera del Atleti Igual se le podría traer Y dejarlo de reserva Porque no hace falta alguien Ahí también, pues sí, lesiones o algo Vale, vencedor Dale Tomás Abrimos ahí con Berenguer Cuélgala, cuélgala, Yuri ¡Es buena Iñaki! ¡Qué paradón! ¡Ojo Vázquez, el rebote! ¡Vázquez! ¡Uy! ¡Qué paradón del portero ahí de cabeza, tío! O sea, quiero decir de cabeza De cabeza Iñaki El portero con las manos Una parada ahí, ¿eh? Ya voy pillándole poquito a poco más el rollito a los centros y eso Pero aún me cuesta bastante De por sí el juego es que no No premia mucho el centrar Pero bueno, ya saben ¡Qué bueno el pasa Berenguer! Pero madre mía, es Gené, ¿no? Es Gené ese ¿Cómo se nota que es Gené, chaval? ¿Cómo corre? Vale, balón atrás ¡Vamos! ¡La toca Alvarez! Supongo que se lo dan al canterano el gol ¿Cómo está la cantera del Atleti, chaval? Otro ha salido hace poquito de la cantera Este creo que se llama... Es que no me enseña el nombre Creo que se llama Rodríguez o algo así Este, ¿no? Nah, increíble, ¿eh? Ahí están mis chavales, ¿eh? ¿Qué pasa, Mar? Bienvenidísimo Fernando Llorente, dicen por ahí, ¿eh? Eso todavía es como se llama este hombre Martín Rodríguez Pues ahí está el chaval, ¿eh? Otro con 16 añitos recién cumplidos Que viene del filial a intentar hacer grande al Atleti, ¿eh? Más grande que lo que ya lo es, por supuesto Venga, Rafael Buenísima Vamos, vencedor a banda Qué bueno Pensaba que le iban a cortar el pase Vale, por dentro Rafita ¡Qué pase, Iñaki! ¡Ay, qué pena, Iñaki! Podría haber sido la primera asistencia En la historia de Rafael aquí en el Atleti ¡Qué pena, joder! ¡Estenga! Mucha full follow Aquí han 12 minutitos ¡Qué bien está jugando el Atleti, loco! Vale, Yuri, abrimos Por dentro, vencedor Devolvemos Nada, se viene ¡Uy, lo que ha sacado, Damián! La que ha sacado el defensa, tío Iba a ser el gol de la jornada, loco Qué tocar, ¿eh? Qué tiquitazo, ¿eh? Estaría Koeman orgulloso de este equipo, ¿eh? Roja ese hombre Estaría, joder Tarjeta roja Eso es Florentino que salió en la segunda parte Y se ha calentado, ¿eh? Se ha calentado el cedido Creo que por el Benfica, ¿no? Parece que es Florentino cedido Venga, ya, Unal No ha corrido así en tu vida Unal, mentiroso ¿Dónde vas? Con la motivación Vale, ahí está Se quedó ahí sin idea grande Oye, el Rafita este se mueve muy bien, ¿eh? Uy, Rafita Que tiene una pinta que flipa, Rafita, ¿eh? Vale, Rodríguez, abrimos Se mete Berenguer ¡Toma! Madre de Dios Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nada, ganamos la liga, ¿eh? Ganamos la liga, ¿eh? Vamos esto Pero yo veo la liga ya Bajo el brazo, ¿eh? Hombre Hombre Madre mía, tú Escucha, y el Rafita este Bueno, ¿eh? El Rafita este Bueno Y el chavalito El Rodríguez este también Es que estoy flipando con los canteranos, ¿eh? No, a ver No me metas el texto de la cámara, tío Odio cuando se pone ahí el cámara Hacer el bobo, tío Me saca ahí 17 ángulos seguidos Para luego meterme la jugada, tío Métemela de una, hombre Con el texto Bueno, pues ya estaría, ¿no? Vale, Yuri Vamos Berenguer Mira el chavalillo, ¿eh? Ahí haciendo marsellesas Ahí ya Rafael Bueno, fallando pases también Pero no pasa nada, Rafael Tú en verdad la has regalado Porque sabías que el partido estaba ya acabado Buen resultado Buena victoria 3 a 1 Buen partido, tío Este Atleti parece que va remontando poco a poco Que la primera fase de la temporada Ha sido muy, muy complicada Pero el equipo va para arriba, chavales Así que contento, tío Pongo por ahí que ganamos el partido Se lleva por ahí punteles Lewis Lewis no para, ¿eh? Lewis está ahí que no habla por el chat Pero está el tío ahí a tope con las apuestas, ¿eh? Madre mía, Lewis Bueno, por aquí Yeray ¿Qué quería Yeray? ¿Cómo? Parece que se acaba de rayar, creo Se acaba de liar, chicos Espérate que Yeray quiere una renovación entonces, ¿no? A ver Sí, quiere una renovación, ¿eh? Vale, pues se la... ¡No! Yeray ha solicitado el traspaso Nada, se lió, chicos Se lió Bueno, pues ya sabéis lo que ocurre cuando pasa esto Que... Es lo que explicamos ayer en las reglas Bueno, pues Yeray se va... Eh... A la reserva A la reserva Meto por ahí a Núñez ¿Eso qué significa, chicos? Significa que cuando esto sucede, ¿vale? Es como que el mercado O sea, el... La burbuja del mercado, pues Se sabe O el resto de equipos Conoce la situación de Yeray Y saben que ha forzado su salida Y ya no podemos venderle por más de su valor, ¿vale? Si viene alguna oferta por él Habrá que venderle por el valor actual que tenga Como máximo Aunque el club venga con una oferta superior Habrá que editarla Y venderle por el valor De ese jugador actual de mercado Se ha rayado por la cara, tío Bueno, pues es lo que hay, ¿no? Vale, me está gustando tanto El chaval este, tío El... Eh... Vázquez, tío Que... Que iba a poner de suplente a Vázquez Es que suba 52 de media ya Vázquez, tío Lo que pasa es que, claro El tiro está en la mierda Pero a ver Es que Sancet es Sancet No puedo tampoco dejar a Sancet fuera Que tiene 4 y 4 Sancet es muy bueno, ¿eh? Y tiene buen potencial Vázquez suplente, vía libre y reserva Y ya estaría, ¿eh? Puse para ceder a Vázquez O no, tío No me acuerdo, ¿eh? Vázquez Añadir a cedibles Ahí está, ¿no? Lo puse para ceder, ¿eh? Y aquí está Rodríguez Que tampoco es el potencial que tendrá Ha subido 13 de media, chaval En esta temporada Rodríguez va volandísimo, ¿eh? Tiene el tabique destrozado De lo que se mete por la nariz Mi hombre Rodríguez, ¿eh? Bueno, partió contra el Elche, señores Somos, yo creo, favoritos para ganar a este Elche Hay que salir y reventar Por lo demás, todo perfecto, creo Así que vamos por ello, ¿no? Vamos a darle duro que dice, ¿no? Con todo, familia Oye, no he visto cómo va el Elche en la tabla ¿Alguien se ha fijado? ¿Alguien se ha fijado? Nah, me la juego 100% es partido para simular, tío Seguro, seguro 0-0 Bueno, lástima Voy a comprobarlo ahora Pero me juego el pezcueso A que era partido para simular Seguro, tío O sea, creo que no me lo he dicho por ahí Pero estoy seguro Sí, estaba en descenso el Elche Bueno, pues hemos hecho bien Lástima, un empate, ¿no? Eso es un puto del FIFA este año Pues una pena Pues toca venderle, chicos Gerais ha rayado y se quiere pirar Es que ponía que habían hablado varias veces del salario Pero nunca llegó lo del salario, tío Nunca llegó, ¿eh? Y bueno, pues ahí está lo del tema del salario Y que pide salir del equipo O que llega un nuevo acuerdo de cesión, dice Pero, o sea, de negociación de contrato Pero no me deja Le ha pedido al club que le traspasa Así que nada, Gerais hay que venderle Ya sabéis, ¿no? Y por las reglas, cuando esto sucede No hay que hacer tirada Viene un equipo y ya toma por culo Se le vende y fuera, ¿no? Bueno, partido contra el mini submarino Normalmente a mí me estaba gustando más Martínez Pero, pero bueno Al final le di la oportunidad a Gerais Las cosas son así Y ha salido, pues, que se tenga que mirar Ya estaría, ¿no? Más bienvenido ahora por el follow Vale, pues voy a ponernos la local Que yo creo que se diferencia sin problema Local y local Y nada, vamos a darle caña En el estadio de la Cerámica A este Villarreal Que viene un poquito cansado Por ese compromiso europeo Que tendrá su modo de Champions Así que nada Vamos a darle caña Y a ver cómo nos va, familia Contra el submarino amarillo, ¿no? A por ello, chavales Vamos a ver cómo va ese partido A presionar ahí a tope Pues hombre, si sale Gerais Más la pasta que tenemos Pues entonces no vería descabellado Al fichar a Laporte, la verdad, ¿eh? Habría que mirar Lo que pasa, Cortés, muy buenas Bienvenido Ahora que vuelve Sancet De verás, ¿te verás a Vázquez? Sí, vamos a cederle Sí, sí O sea, me parece que es un jugador Que rinde muy bien en el campo Pero Sancet creo que tiene más galones En la plantilla Y hay que darle oportunidades Porque estaba jugando bien Y el chaval, pues, le va a venir bien Una cesión Pues yo creo que se irá Y volverá hecho una bestia Entonces creo que ganamos todos, tío Seguramente su progresión sea más rápida Y acabo siendo muy bueno, ¿no? Es un bug que encima jode La coronación del entrenador, ¿no? Es una mierda, tío La verdad, ese bug de mierda Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Cuidado, Chelsso Viene un ahí Sácala, amigo Bien, Yuri Ay, Vivian Está fuerte el Villarreal, ¿eh? ¡Qué bug! ¡Cortés, enorme! Grande mi hombre Cortés Ahí renovando la subvención, tío Mucha, mucha, pues, se praga Esos ocho mezasos ahí, ¿eh? Enorme Mucha, mucha, tío, loco Nunca vamos a pasar por el curro Pero siempre que te veo en YouTube Por las mañanas desayunando, ¿eh? Muchas gracias, tío Me alegro un montón de que De que me tengas ahí presente En los desayunos Que te guste el contenido Y que lo quieras soportar así, tío Muchas, muchas gracias, hombre Pues oye, me alegro que ahorita Hayas podido pasar por aquí, tío Vamos a ir con Muriel a la banda A ver qué tal ¡Qué buena! ¡Ay! Se queda atrás Está jugando bien el Villarreal No le voy a poner No le voy a poner Ofensivo Vamos a ir en equilibrado Y a ver si Tenemos por ahí alguna, ¿eh? Pues nada, tocará venderle, tío Tocará venderle Y ya os digo La por Podría sonar, ¿eh? Habrá que ver A ver qué se hace, ¿no? Vale, Muniain en corto Vamos, Anzeth Dale, dale, Williams En corto de nuevo Iñaki Venga, vamos ahí, equipo Para que no se diga Vale, nada Fuera, fuera, fuera Vamos ahí tocándola Poquito a poco Vale, Zárraga por dentro Abro con Muniain La cuelo con Yuri Vale, córner Y lo que probablemente haga Estoy en mi hora de descanso Y aprovechando a verte, ¿eh? Que vaya bien ese descanso, tío ¡Ojito! Lo que estoy pensando Que probablemente también haga, chicos Es lo que hacía también En mi otra serie Que es cuando vendemos a un jugador Hacer también una tirada En una al 5 Para ver cuántos años Habrá que esperar Para volverle a traer Creo que es un rollo Bastante chulo eso Porque si no Ya sabéis que todo el mundo Lo que hace es Vale, sí, lo vendo Y lo traigo el año que viene, ¿no? Es como entonces Pues para qué vende jugadores, ¿no? Si lo vas a traer el año siguiente Bueno, lo vende así Ya te lo, ¿sabes? La que ha fallado Vencedor ahí, macho Así que probablemente Si le vendemos Lo hagamos, ¿vale? Creo que vendimos a un chaval Ya en invierno Si no recuerdo mal, ¿no? Habría que hacer también Cuadres que hemos vendido Un chaval que no me acuerdo Era el nombre Que era de estos Que yo puse transferible Al principio de la serie Porque no No tenía buena pinta ¡Ojito, Muriain! ¡Uy! Hay que buscarla ahí Desde lejos a veces, ¿no? Pero eso lo haré, creo Le meteré también esa regla Quería dejarlo en 10 de reglas En 10 reglas Pero bueno, da igual Tampoco Al final la clave Es que haya las reglas necesarias Sean 10, 6, 7 Las que sean O 11 Pero creo que esa regla Es clave, tío Para que no abusemos de Ahora se va a Leray El año que viene Ficha, Leray Ficha, Leray Ficha, Leray Bueno, podría ser Podría ser Pero si sale el 1 Por lo menos, ¿no? Si hay una tirada por medio Que por lo menos Pues oye ¡Uy! Y en un hay Venga, vamos ahí, hombre A presionar ahí un poquito Que todo el tema de reglas Que yo voy metiendo en mis series Y eso lo hago Con el sentido, chicos De que La experiencia sea No, no tiene por qué ser más real Pero sí más divertida, tío Porque Hay cosas en este juego Que al ser tan arcade Pues si no le pones algunas reglas Y tal Es como que todo Ya lo manejas tú a tu antojo Y pierde un poco la emoción, ¿no? Imagínate que ahora, por ejemplo Ahora Leray se va ¿Vale? Hacemos la tirada Y sale solo un 1 ¡Uf! Vaya tiro, tío Estamos jugando muy bien, macho Vaya, ¿para dónde, Rully? Pues hemos triunfado Entonces nada más habría que esperar un añito Y tendríamos otra vez a Leray Sin embargo Si sale un 5 Es como que Olvídate de Leray ya Porque cuando vuelva a ser un viejo Y a lo mejor Si vienes para reserva Más que para otra cosa Entonces, bueno Pues eso mola, tío Le da, yo creo que un plus a la serie Y hace que sea más divertido O por ejemplo Esto solo lo saco yo Pues de la realidad De otros videojuegos Por ejemplo en Football Manager Hay veces que el jugador Pues se te pira Y ya no quiere volver más Ya no ni en 5 años Ya es que no quiere volver nunca, ¿no? Pero bueno Nosotros lo hacemos de 1 al 5 Y ya está Cuidado ahí Vale, Muniain Buenísima Puedo abrir a Nico, ¿eh? Puedo abrir a Nico, ¿eh? Vamos, Nico ¡Ay, Nico! Vale, Nico, buena ¡Ay, Nico, por Dios! Has hecho todo fatal en la jugada Bueno, estamos jugando muy bien, tío Esta gente se deja la espalda un poco descubierta Creo que si hicimos así Podemos meterles un buenito, ¿eh? Está igualmente muy, muy equilibrado Pero... Estamos ahí San Zeno ha tocado mucha pelota La verdad Pero bueno Vasque de entrar a la segunda parte Probablemente también por él, ¿no? Por lo menos ahora tenemos a Villaribre también de reserva Por si hay lesiones o algo O mucho cansancio y tal, ¿no? ¿Qué pasa, palas? Muy buenas Venga, vamos a tapar por ahí un poquito Cuidado, Kappa Vale, saca fuera el solo Venga, vamos moviéndola Vale, Williams De hecho, voy a parar un momento y lo voy a hacer, ¿vale? Para que lo veáis Y así ya me lo quito de en medio Y lo dejo ahí creado Para que veáis en riguroso directo como lo hacemos Sería la regla número 11, ¿vale? Y pondría aquí Siempre Que vendamos a un jugador Tendremos que hacer una tirada Del 1 al 5 Para ver Cuántos años Eh Cuántos Bueno, cuántas temporadas Tendremos que esperar Para volver a intentar ficharle Punto y pelotas Vale, voy a crear por aquí entonces Una sección que va a ser A jugadores Eh Que se han marchado Vale, vamos a poner aquí Blacklist De jugadores que se han marchado Ahí está Y lo pongo esto en En tal Y ya estaría, familia Y voy poniendo por aquí Pues nombrecillos De los que vayan saliendo Fácil y para toda la familia Y tenemos que hacer la tirada Del chaval, como te digo Que hemos vendido Que es el único que hemos vendido por ahora Y de Gerai cuando se vaya, ¿vale? Que se acabará yendo, supongo, ¿no? Vamos a ir tocando La familia Que no se diga Ay, ese pase de Yuri Ya no creo que meta más reglas Yo creo que tal y como lo hemos dejado Está perfecto No quiero meter tampoco Mucha, mucha regla Que sea muy complicado de entender Nada, en veridad son reglas sencillas La verdad Así que Yo creo que está en un punto guapo Vamos, Williams Vamos ahí con Bonilla Y la voy a intentar cambiar de lado Vale, Nico Vale, Nico Ay, Nico, tío Has tenido ya cuatro, macho Qué bien vencedor ahí Venga, esa presión arriba, hombre Oye, la grada que pasa Que no anima ni No mete ni un cántico Esto que es lo que es Sabéis que los subritores Podéis poner exclamación, sonido Y tenéis ahí un montón de comandos Para animar en los partidos Vamos, Iker Dale, Sancet Por dentro Vamos Ahí está Claro, la grada anima Y se viene el primero Eso es Podrías hacer del uno al cuatro Esos años que si sale el cinco Ya nunca al estilo FM Podría ser, en verdad Podría ser Sí, lo veo Lo veo Buena idea, dame Buena idea Te la compro Es muy hardcore Pero es buena idea Vale, vale, vale Para ver Vale, ya voy a poner aquí dos puntos Ya voy a poner Del uno al cuatro Será Será Bueno Serán El resultado El número De años Que esperaremos Si sale el cinco No se le podrá Volver a fichar Más Es muy duro eso, eh Es dura esa regla Está bien Está bien Puede que haya algún jugador Que ya diga Tío, ya mi paso por el atlético O por el equipo que sea Ya fue Y no quiero volver ¿Sabes? Y ya está ¿Cuántos jugadores hay Que molaría haberle vuelto a ver En su equipo y tal Pero que ya nunca más vuelven? Por ejemplo El caso de Messi con Newells ¿No? ¿Volverá Messi a jugar En Newells alguna vez? Podría ser Pero a lo mejor puede que tampoco ¿No? O que no, ¿no? Se ha ido Messi ¿Volverá algún día Al Barça de nuevo? Es muy complicado, ¿no? Bueno, pues gol de Gol de Pau Alcácer Nos empapamos ahí de De un poco de texto Y viene Paquito Y nos cae a la boquita, eh Tremendo Paquito, eh Vamos ahí, hombre Que no se diga Espabilar Venga, Iker Dale caña Cortito Vale, Zárraga Abrimos a banda Había falta Verlejan seguir No era el pase Que quería hacer Pero bueno No hay forma de juego Seguimos con la jugada Vale, vencedor por dentro Iñaki Uff Ya poco a poco Le voy pillando más El rollo a la cámara, eh Me van saliendo mejores pases Voy, digamos Sabiendo un poquito Dónde está el límite De cada jugada Pero al principio Era muy caótico, tío Porque es que no No era consciente, digamos De Del espacio que hay Entre jugadores Y hasta dónde puedo Meter un pase Filtrar un balón Y todo el rollo, ¿sabes? Vamos, vamos Así todavía me cuesta, eh Y en defensa También cuesta mucho más, eh Vale, Martínez Ay, Yuri Qué mierda es esa, tío Qué mierda es esa ¡Yuri! De las reglas que a mí me gustan Ya lo creo, eh Poco a poco Por los exámenes De la Universidad de Hellview Para apoyar siempre Samuel Mucho ánimo con la universidad Tío, que vaya muy bien Y nada Siempre que tengo esposa por aquí Pues bienvenido serás, tío Espero que vaya guay eso, hombre Joder, vaya mierda, tío Vaya mierda, tío Qué error más tonto en la salida, tío Voy a meter ofensivo, tío A muerte A intentar empatar el partido Ni que sea Creo que el Villarreal Cali va por debajo nuestra la tabla Pero ya veis que aquí Juegan todos muy bien, eh Voy a hacer cambios, tío Vamos a quitar a A Nico Meto por ahí a Rodríguez Berenguer por Iñaki Y... Y entra Vázquez de arriba, tío Entra Vázquez de arriba, eh Lo veo, tío Vázquez estaba jugando muy bien Ahora con las solturas Se ponen 56 de media Que es una mierda, pero bueno Que... Joder, me está gustando En el campo me está gustando Así que que juegue Vale, vencedor Ay, qué pena Pensaba que se colaba ese balón Es que esta gente, tío Gerardo Moreno Le das un balón y te mete tres goles, tío No se le puede conceder nada Qué buen robo ahí, eh Cagada ahí de Torres La pilla la Atlética arriba Y Berenguer la manda afuera Berenguer, tío No te creo No puedo fallar esa mierda, tío Si es un regalo, tío Igual que hemos regalado un balón con Yuri Esa hay que aprovecharla, joder Si no se gana, hombre También es cierto que ha metido un gol en propia, ¿no? Pero, tío Ya está bien, hombre Nada, nada Los Chelsea, ¿dónde vas? Va a meter la garga arriba, tío Queda muy poquito de partido Vamos, Iker Iker iba a decir Iñaki Iker se ha salido del campo Está duro esto, eh Y a meterle presión a tope, tío Y a meterle ultraofensivo Y presión a tope Es muy, muy arriesgado Contra el Villarreal Pero, tío O empatamos o nos mete uno Y si nos mete uno Pues bueno, mala suerte Buena juego, ¿no? Métela arriba, Yuri Vale, Iñaki Vamos, Berenguer Espabila ¡Espabila, Berenguer! No te saco más, Berenguer, tío Dos balones que has tenido Dos cagadas, macho Y nos van a meter gol En esto, seguro Bien, Yuri ahí A que piten ya, hombre Joder, no gana el Villarreal En casa ellos, tío Bueno Se ha hecho lo que se ha podido, chicos Hemos intentado ahí Sacar a menos un empate Pero la verdad que han tenido Dos jugadas ahí aisladas Y a la mierda Han tirado para más que nosotros También, te lo digo Han tenido más posesión Bueno, va Me callo un poquito Pero... Una mierda Bueno, entrego por ahí la predicción Perdemos No me gusta perder, chicos No me gusta perder ni a las canicas, eh Es lo que hay, ¿no? Pero bueno, igualmente estamos sextos Estamos en Europa Y estamos mejor que como quedó el Atlético de la realidad Y ahora partido contra el Celta Que es partido para simular Porque están decimos sextos ellos Así que venga Simulación rápida Le damos caña ahí Y nos gana el Celta, tío Joder, macho Las simulaciones de mierda, eh Qué duras son, tío Qué duras son, colega Igualmente estamos sextos Pero no, veas Ahora partido contra el Cádiz En su estadio Que confío en que podamos ganar Así que... Vamos a darle caña Simulamos de nuevo y... ¡Nos gana el Cádiz, tío! Nah, brutal Brutal estas dos simulaciones, loco Sin sentido ninguno, eh Perder estos dos partidos Increíble, eh Oferta por Geray en el United Madre mía, tío Flipo, eh ¿Cuánto vale Geray? Vale 26 millones Pues hay que negociar Y pedirle 26 Nos damos más dinero Pero como digo Las reglas son las reglas Para ponerlo todo muy difícil, ¿no? Pues venga, 26 millones En realidad en el Atleti Pues el dinero tampoco Es que sea una cosa Que nos importe mucho Pero eso, ¿no? Vale, voy a mirar Por cierto En traspasos Historia de traspasos A ver esto de aquí En mi club Vale, vendimos a Prados Es el único, ¿no? Los otros han sido cesiones Vale, pues vamos a hacer La tirada por Prados Voy al generador de números Os lo pongo por aquí Número largo De 1 al 5 Le damos El 2, vale Pues con Prados Habría que esperar 2 añitos Pues lo voy a poner por aquí ¿Cómo se llama este hombre de pila, tío? Por cierto Le voy a añadir a la preselección Añadir ahí Se llama Beñat Prados Vale, pues pongo aquí Beñat Prados Que lo vendimos En el mercado de invierno ¿No? Entonces tendría que esperar 2 años Vale, si ahora mismo estamos En el año A ver Como estamos en el 2022 Pues tendría que ser En el 24, ¿no? Bueno, fue en invierno O sea, se puede decir que fue En el 21, ¿no? Entonces En el mercado de invierno 2023 Sería, ¿no? Sí Voy a ponerlo aquí Mercado de invierno De 2023 Ahí está Ahí es cuando se le quitaría Digamos la No, 2023, ¿no? Si fue en el 21, chicos 22-23 Son dos años Justo en el mercado de 2023 Que sería de invierno 23-24 No 25, ¿no? Creo, vamos Creo que no me estoy equivocando Me parece, ¿no? Y ahora cuando se vaya a Geray Pues lo hacemos con Geray Jugamos contra Atleti, ¿eh? Que va libre en la liga Chavales Se ha puesto la cosa muy de lado Pero bueno, este resultado Si se gana Y por arriba hay alguna derrota Igual podemos ascender algún puesto O incluso dos, ¿no? Así como la plantilla está descansada Sancet tiene que ir mejorando Ahí poco a poco la soltura Vamos a por ellos Y a ver si suerte Y se gana el partido, chicos Con todo, ¿no? Polo por años naturales Que es más fácil Si lo vendes en el 22 Y es un año Y es un año, pues, el 23 ¿No? No sé, tío Nos tampoco es tan complicado, ¿no? ¡Ojo, Alex! ¡Enorme! Muchísimas gracias, Alex Por ese pedazo de Brae Bienvenida a la familia de la gorrillas Y muchas, muchas gracias por ese cariño Y ese apoyo, tío Muchas, muchas gracias, loco Enorme, joder No sé cómo lo veis ¿Por años o por mercados? Se podría hacer por año, en verdad, ¿no? Y se ha ido del 2000 Pero claro No sé exactamente cuándo lo vendimos, ¿no? Yo creo que lo vendimos Ya en entrado en el 21 Lo puedo dejar en el 23 Y ya está, ¿no? Bien, Munea Bueno, no sé Sí, lo podría hacer así Vamos para arriba, Yuri Vamos por dentro Se podría hacer así Sí, ahora lo Bueno, lo voy a poner ya Que si no se me olvida Venga, va Lo dejo así Que así es más sencillo Si se fue en el 21 Pues hasta el 23 Dos años Y a partir del 23 Ya se le podría fichar Ya sea en el mercado de verano De invierno Cuando sea Tampoco hay que volverse tan extremista, ¿no? ¡Vamos, Unai! Qué parado, loco ¿Qué ficha que has hecho? Ninguno A lo mejor Con lo que nos den por Con lo que nos den por Geray Volvemos a traer a la porra al equipo Pero de momento ninguno Fue en enero de 2022, ¿no? Pues entonces sería hasta el 24, ¿no? Madre mía Bueno, venga, va Pues lo pongo, tío Estamos hoy exquisitos, ¿eh? La gente de YouTube dirá ¿Pero por qué tanto texto? Los del chat de Twitch Son un poco pesaditos, ¿no? En el 22 no saben este FIFA ¿Cómo que no saben este FIFA? Bueno, es... Ya estaría Se quedan el 24, chicos Y ya está No va por culo No va a volver ese hombre También te lo digo, ¿eh? O sea, estamos haciendo un textazo aquí Por un tío Que no va a volver a este Atletic ¡No! ¡Qué pena, tío! El rebote no lo aprovechamos Tío, va a ser muy complicado Va a tirar a Black, ¿eh? Ya os digo Por Geray Si me importa más que lo cuadremos, ¿no? Porque Geray Tiene más chances de volver Pero ese Prados Te digo yo que no vuelve Así que, bueno Tampoco nos ganamos, locos ¡Sanzer! Vale, vencedor por dentro ¡Yuuu! Tío, se le puede ganar al Atletic Y está jugando muy bien Pero también como con el Villarreal, ¿eh? Y luego al final lo metieron dos A que... Al loro Uf, Griezmann ahí Qué buen control orientado, tío ¿Y cómo la mete por ahí, tío? Entre las piernas de... De Vivian Creo que es este hombre Ah, no, este es Íñigo, ¿no? Uf, lo sabía Que me le iba a liar ¡Vamos, Unai! Me la quito ahí como puedo Y vuelta a empezar otra vez, chicos Esta vez sí parece que han hecho Una defensa acorde, ¿no? Que la última vez que jugamos contra ellos Pusieron a un lateral de central Yo que sé qué Vale, Sanzer arriba Lo bueno de Sanzer son los pases, tío Hacen muy buenos pases, ¿eh? Vale, por dentro Williams En corto ¡Vamos! ¡Soy está vencedor! ¡Eso es, joder! El FIFA 22 empieza el 1 de julio, ¿no? Este FIFA empezó en julio de 2021 Exacto, entonces 22 23, 24 los años Está perfecto, ¿no? Máxima dificultad con Slairs Así es, palas Así es Está bien Enero 24 Pero hemos dicho ¿Por qué tengo comentarios en inglés? Porque los... En español me dan ganas De hacerme mucha caca Y porque en inglés También salen los resultados De otros partidos en directo Como hemos dicho Que pasamos del mercado Pues ya está 2024 y ya está Contamos los años que sea Y se acabó Y se ficha pues cuando En verano Se puede fichar y ya está, ¿no? Para no hacerlo tan... 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 De locos, ¿no? Habrá... Habrá entonces Algunos fichajes Que se beneficien de eso Porque en vez de Por ejemplo Tres años Serán dos y medio Y otros que... Que es de lo mismo Sin más, ¿no? En español salen, sí Pero lo que te he dicho Me dan ganas de hacerme mucha caca Con Manolo Lama Que no lo aguanto, tío Si a ti te mola Pues suele Me alegro por ti Porque la verdad que Hay que tener ganas de escucharle Pero yo no lo aguanto No aguanto ni a Manolo Lama Ni a Paco Gómez O González O como se llame Entonces prefiero ponerlo en inglés Que me parece que son mucho mejores Vamos a seguir, vencedor Dale, Zárraga Por dentro, Muñein Pégala, vencedor ¡Uf! En inglés son mejores comentarios En español son muy... Son malísimos Son malísimos Que no me da la gana Vamos, de ponerlo en español Ni de... Me parece que son... Mejor entonces no poner ni comentarios ¡Uy! O sea, para ponerlo en español Prefiero ponerlo en portugués Que no me entero de nada Pero por lo menos No me suena tan mal, tío Básicamente Venga, va Quedan tres minutitos ¿Qué pasa, game, titán? ¡Qué tiempo, hombre! ¿Cómo va todo? ¿Qué tal ese status? Venga, Muñein Abre ahí a banda ¡Ay! ¡Ese pase sí! Queda un minuto, chicos Se puede Aquí hay que ganar al Atletic, ¿eh? Ojo la... La sorpresa al Atletic Tú Van líderes de la liga Pero ahí estamos nosotros Venimos de haber perdido Contra el Cádiz Y contra el Celta Simulando Los dos partidos seguidos Pero venimos y le ganamos al líder, ¿eh? Así somos Somos nosotros Somos gente humilde Cuidado Venga, presiona ahí, hombre Madre mía, De Paul Vaya pase Vamos, vamos Me alegro, game Ponte ahí cremita a tope, ¿eh? Que no falte, ¿eh? Ponte a Kempes en latino, ¿eh? Que va, que va, que va En inglés, chicos En inglés está de locos Me parece maravilloso Con el buen monstercito ahí Que no falte Grande En inglés está maravilloso, tío Venga, tocando, chavales Vamos ahí, Kappa Por dentro Aguanta, Sanset En corto Dale, Zárraga A ver si colgarla, tío Vale, no es mala Sanset En corto No tengo tiro aquí, tío Lo importante es Mantener la posesión Y no perderla, tío Es tiempo en el que estamos ahí Defendiendo también con la bola Vale, Iñaki Buscando el hueco, tío De alguna manera Pero la verdad que la defensa Atleti ahí cerradísima Es imposible Pero bueno Un ratito como está Con la pelota Yannick Carrasco Hay que tener mucho cuidado Con este tipo de extremos, tío Que te la lían, ¿eh? Una sí Pero dos no Ya, Carrasco Bueno, espérate Que capa la lía parda No es mal que está ahí Vivian colocado Vale, Vivian Colocamos y subimos Con ella Un vencedor Por dentro Ah, y ese pase ¡Ojo! Vale, Sanset Buenísima ¡Oh, y falta, tío! Qué pena Puedo estar como antes Viva YouTube También para verlo Viva YouTube A ver, claro que sí Hay un montón de gente Que por horario O lo que sea Pues no puede estar Y YouTube es clave ¿No? Para eso también Para poderlo seguir Por ahí a tope, ¿no? Pero hombre Me alegro de que siempre Que os podáis pasar por aquí Pues paséis que Que uno se alegra de ello De veros por aquí Caras conocidas Cuidado con Walker Bien, Martínez Capa tiene su emoji y todo Es leyenda Es una máquina Es una máquina Venga, que no se diga Bien ahí, Muniain Voy a hacer cambio, tío Aprovecho la pausita Que después de esta Pocas veces tenemos ahí pausas luego Me tallamos ya Que me está encantando La parte mala es eso Que es tan negativo ahí Y a este también le ha bajado Un poquito la soltura Y voy a meter a... Voy a quitar a Williams Y voy a meter por ahí a Rodríguez Que me está encantando Rodríguez, tío Cuando sale el tío Oye, eh Mira todos los días pienso Joder, no puedo entrar Y disfrutar un directito ahí, eh Bueno, pero tío Es señal de que estás ahí currando Que eso también es muy importante Que no falte el currele Lo más importante Así que bueno Cuando puedas Pues por aquí Por aquí andaremos, loco Pero entiendo que el horario Pues también es que es complicado Al final la gente por la tarde y tal Pues normalmente tiene cositas que hacer Entre semana y eso, ¿no? Salvo alguna época Que haya fiesta O lo que sea, ¿no? Uy, Martínez Bueno, por lo menos no la has perdido La mandamos a banda, eh Venga, va Que no se diga A presionar ahí un poco Uy, Edman ahí Que nos hace todo el lío, eh Vamos, Unai Qué paradón colgado No me hagas eso Yuri, tío En el partido anterior igual Cagada de Yuri Y gol, tío Aquí otra vez la misma mierda, tío Otra cagada ahí Sacándola de atrás Y gol, tío Yuri, tío Qué muy jodido meterle a la Leti, tío No me hagas esa mierda más, hombre ¿Va a pitar fuera de juego o qué? No Vale, vamos Venga, va, se puede, tío En corto, rápido Rafita Ay, Rafita, el control Se le fue Presiona ahí rápido Va, se roba Eso, venga, va Que el Atleti está Que no hace nada, tío Vamos ahí, Vázquez Dale, Iñaki Sigue Iñaki Qué buena Iñaki En corto Ay Joder, venga, va Se puede, tío Me va a meter ofensivo, loco A la mierda Es un poco arriesgado Pero me la juego Con lo bien que estamos, tío Con ese gol en solitario, tío Siempre tenemos que cagar la defensa, loco Tiene partido Atlético-Madrid Real Madrid Vale, Kappa Buenísima ahí Ahí sí te veo Kappa, la verdad, que está funcionando increíble, tío Me parece buenísimo Dale, Kappa Vamos, Kappa Ay, qué pena Que bien la ha cortado El Depol es Dios Aquí en el FIFA, eh Están todas, macho Y cómo no gana la espalda, eh Cómo sabe que Kappa había subido, eh Vale, Rafa Ay, Kappa Casi la roban, loco Uff ¿Con qué pasa la final? Con el que juega mejor, Julen El que más se lo merezca, la verdad Me molaría ganar al Madrid Porque me mola que ganara cualquier equipo español O a lo que soy español Pero Pero, hombre Si se lo merece brutal el otro Pues oye Pero de entrada Me gustaría ganar al equipo español, ¿no? Cuidado ahí Bien, Vivian Tío, está muy jodido, eh Está esto muy jodido, eh ¡Vamos, Unai! Nos dio un córner o algo, tío La victoria nos vendría increíble, eh No ¡Vamos, Unai, tío! Cómo está salvando Unai, tío Qué auténtica barbaridad, tío Sal, portero Ya se acabó, ¿no? 1-1, chicos Lástima porque hemos tenido muy cerca la victoria Por una cagada en defensa No ganamos Pero bueno, es lo que hay Está la dificultad muy, muy de locos Y los partidos se Se deciden por tonterías, tío Así que bueno, entrego por ahí el empate Y por ahí se forra Palas, eh Que llega y ves al santo el tío, ¿no? Vale, por aquí informe del filial A ver cómo van los chavales de aquí abajo Vale, pues ahí están Ahí están ahí progresando los chicos Podríamos subir ya a este Que parece que no tiene mucho potencial Y este tampoco Creo que me los voy a quitar a estos dos En verdad, eh Porque no tienen potencial ninguno Y... Entre la media que tienen y tal No merece mucho la pena Y este tampoco, tío Creo que presciendo De este 100% Y de estos dos creo que casi que también, eh Porque es que no... Tampoco tienen unos stats muy buenos Que digamos 4 y 4 4MD 1,89 ¿De cuándo? Tío, tiro 44 Nada No me convence ninguno Así que... Los quito de en medio, chicos A ver qué pasa con Geray Si finalmente decide irse al United o no Y vendría partido contra el Valencia Pues sí, Geray se pira Así que bueno Berenguer pide jugar Y Geray se va Pues vamos a hacer la tirada Para ver Geray qué ocurre con él, ¿no? Número largo De 1 al 5 El 1 Bueno, oye, vamos ¿Qué dice? ¿Veis lo que mola, tío? Las reglas Le han dado todo el sentido, tío Pues nada Vamos a poner aquí a Geray Y le ponemos Estamos en 2022 ahora Ahí lo veis arriba a la izquierda Pues hasta 2023 O sea... Súper sencillito, ¿no? En invierno podría volver, tío En invierno podría volver Ni tan mal GG O sea que... Muy bien eso, ¿no? Murioso seguir tu monja Era muy bueno el realismo Y la dificultad que le das Yay Muchas, muchas gracias, tío Me alegra un montón, loco Que Jason, que os mole, tío Y que lo disfrutéis como yo Que yo la verdad que me lo gozo Brutal Y me alegra un montón De que haya gente Que comparta esta forma De ver el modo carrera Porque hay mucha gente Más yo creo que le gusta más El rollo así fluido Como lo hacen muchos otros youtubers Y tal Pero yo creo que Que los que llevan mucho tiempo Jugando al modo carrera Y al FIFA Pues creo que este es el siguiente paso Por así decirlo, ¿no? Bueno, estamos séptimos, chicos Estamos a... ¿Cuánto estamos? A 3 del Villarreal No estamos tan lejos Pero... Cuidado, ¿eh? Tampoco sé muy bien En las Copas Cómo va la cosa Vamos a echarle el ojo, por cierto En la Copa Bueno, en la Supercopa La ganó el Real Madrid 0-2 al Athletic A nuestro Athletic En Copa de España La ha ganado ya El Atlético de Madrid 1-4, tío 1-4 al Atlético de Madrid, chicos Y bueno Han llegado a la semifinal El Real Madrid Y el Atlético de Madrid Eso quiere decir Eso quiere decir, señores Que estando el Real Madrid Y el Atlético de Madrid Arriba Es bastante probable entonces Que el séptimo vaya a Conference League ¿No? O sea, quiere decir que nosotros Estando séptimos Tendríamos plaza de conference Corregidme si me equivoco Aunque cuidado Que el español está En los mismos puntos Que nosotros Y el Betis está A tan solo uno Al igual que el Levante Está esto apretadísimo O sea que Lo ideal es intentar quedar sextos Para que en caso de no quedar sextos Quedáramos séptimos Y tuviéramos también premio ¿No? Porque, joder Estaría feo El año que viene No ir ni siquiera a Europa Molaría ir ¿No? En cuanto a goleadores Por cierto Va Karim Benzema Petándola aquí también Con 24 goles Y de nuestro equipo Pues no tenemos a nadie ¿No? Está la cosa un poquito tibia Por ahí Está Iñaki Williams Noveno con 13 goles En 34 partidos Se nota que aquí Nos cuesta un pelín más ¿No? Partido ahora contra ese Valencia Seguimos partidazos Sin lugar a dudas Que haremos ya En el siguiente episodio Señores Like, comentarios Muchas, muchas gracias De verdad por apoyar el contenido Y suportarla así de bien Y nos vemos en la próxima Chao Así en mis redes sociales Chao